El expediente de Nicolás Petro, hijo del presidente, se estancó en la Fiscalía. No lo han llamado a declarar. En la Procuraduría hablaron Day Vásquez, su exesposa y Máximo Noriega, político salpicado por el escándalo. A pesar de que a Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, no le salió bien su intento de evitar que la Fiscalía de Francisco Barbosa continuara la investigación en su contra por el delito de lavado de activos, el proceso no ha tenido mayor avance. No se remonta a que, aprovechando la pelea entre su papá y el fiscal general, Petro Burgos alegó que no habían garantías procesales porque le declararon la guerra al jefe de estado. Así solicitó recusar a Barbosa y pedir que se nombrara un fiscal ad hoc designado por la Corte Suprema y apartar de la investigación a los fiscales que llevan su caso. Sanjada momentáneamente la recusación, lo cierto es que la investigación no ha tenido mayor avance, a pesar de que fue el propio Gustavo Petro quien pidió al ente acusador que investigara a su hijo. El diario colombiano conoció por medio de los abogados Juan Trujillo y David Teleki, apoderados del diputado Petro que no ha recibido ninguna citación del ente acusador para que su defendido rinda indagatoria por las revelaciones que hizo su exesposa Day Vásquez, primero a la revista Semana y luego a la Procuraduría General. Vásquez aseguró que tiene chats y testimonios que dan cuenta de que Nicolás, en plena campaña electoral de 2022, recibió irregularmente una suma cercana a los 800 millones por parte de los narcos Santander López Sierra y el empresario Alfonso El Turco Itzaca, quien ha sido actuado de delitos como homicidio. La Fiscalía le confirma a este diario que la investigación contra Petro Burgos va avanzando, mientras que en el proceso disciplinario Day Vásquez dijo que dejó en firme su testimonio el pasado 28 de abril. Dos semanas después denunció en redes sociales la creación de bodegas digitales para atacarla. Ante el ente de control también testificó el pasado 3 de mayo el dirigente político del Atlántico, Máximo Noriega. Vásquez lo señaló de ser el enlace con López Sierra y el turco con Petro Burgos. Además, como lo reveló el colombiano, financió con 35 millones su campaña la gobernación del Atlántico en 2019. Luego de esta diligencia, el Ministerio Público ratificó la indagación disciplinaria contra el hijo del presidente. Entretanto, el país seguirá esperando respuesta de las autoridades ante el escándalo que rodeó a una familia presidencial como no se veía desde los tiempos de la zona franca de Occidente. ¡Gracias!